Mía Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Porque yo te enseñe la poesía Porque le enseña la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Aunque hueles muy alto eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Nuestros momentos entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que eso es así, porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Que soy presente en tu pensamiento cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Que estás deseando lo sé, ven escápate Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas